Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar pantalla completa en Wild Hearts Primero entramos en ajustes, luego pulsamos en gráficos y más abajo tenemos modo ventana Y seleccionamos aquí pantalla completa y obviamente aplicamos los cambios, pulsamos en sí y ya está Y bueno, si os gusta el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides Es que es el canal, hasta luego